Bueno, ya estamos de regreso y todo nuestro set se ha puesto, pues, lindo porque estamos recibiendo a estos niños preciosos del Jardín Pasitos. Y vamos a saludar niños. ¡Hola! Saluda el papito, la mamita, la abuelita. Ellos están de vacaciones, como todos los niños y adolescentes también de la costa. Y claro, nosotros como padres estamos pensando en qué actividades podemos hacer con los chicos en casa para que no se aburran, ¿cierto? Así que es un gusto recibirlos, un gusto estar con Belén Saltos, que nos puede explicar un poquito las actividades que podríamos realizar. De hecho, miren, ustedes hicieron esta maravilla, ¿cierto? Este es un porta kleenex que lo podemos hacer con nuestros niños y estos son títeres. Y adivinen de qué personaje es este. A ver, ¿de qué personaje es María Emilia? Iron Man. Ay, no más para que vean, no más. Yo no le saqué, pero ella sí se lo sabía. Iron Man. Qué chévere, Belén. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que podemos hacer? Además de estos títeres, estos porta kleenex, la intención es de que nuestros hijos estén ocupados y no se aburran, ¿no? Claro que sí. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Siempre gustoso de poder estar aquí con ustedes. Traemos ideas súper increíbles, divertidas. Y más allá de eso, lo que siempre digo, el ingrediente más importante es estar en familia y, bueno, pues la diversión. Es verdad. Claro que sí. En este caso hemos traído actividades súper lindas para hacerlas dentro de casa porque a veces no hay tiempo, tal vez, o por el trabajo. Los papás obviamente no están de vacaciones ahora, ellos sí están trabajando y tenemos actividades para hacer dentro de casa. ¿Para qué? Para tener un poquito más de unión familiar, podemos hacerlas en las noches. Tenemos como muestras estos hermosos kleenex. Miren, son súper prácticos, de hecho, las mamitas hasta los envían en la maletita para que lleven sus servilletitas. O simplemente por diversión. Tenemos de todos los personajes, podemos hacer el personaje favorito. Estos hermosos títeres que los bebés están realizando. Ah, mira, y ahí tienes de unicornio a María Emilia, que es de unicornio. De todos los superhéroes, potenciamos también un poco de autoestima, unión familiar, mucha diversión, mucha alegría. Tenemos, mira, ven, estos portalápices también. Ah, qué bien. Estos son súper fáciles, solo se trabajan con palitos de lado. Y podemos ponerle en la parte frontal el personaje que más les guste. Además de esto, también queremos aconsejarle a los papitos que por lo menos en las noches traten de 20 minutos sentarse con sus hijitos a trabajar, a conversar, tal vez hacer estas actividades. Si no tenemos el material para hacer tal vez actividades de manualidad, podemos también ver una película, contarnos un cuento. Siempre la idea es dedicarles tiempo a nuestros hijos. Correcto. Y hacer actividades juntos. Siempre hay tiempo. Hay papás que se excusan diciendo es que el trabajo, es que yo estoy cansado. 20 minutos. Los niños necesitan mucho afecto de sus padres. ¿Y quién mejor que Belén que comparte con los niños todos los días? Todos los días. Tú sabes cómo es este proceso. Bueno, ahora... ¡Hermoso! ¿Quién es él? ¿Quién es? ¿Quién es él? ¡Iron Man! Se ve. Se ve. Bueno, tenemos preguntas. Quisiéramos saber algo, Belén. Claro que sí. ¿Y cómo hacemos para que nuestros hijos... Ok, le dejamos haciendo una actividad, compartimos con ellos. Correcto. Pero para que ellos continúen sin que nosotros tengamos que estar ahí, ahí, ahí. ¿Cuáles son como que algunos consejitos? Ok, tiene que haber un patrón. Vamos a, por ejemplo, en este caso, nosotros ya hemos traído, por ejemplo, palitos de helado. Préstame un palito. Un palito de helado. Un palito de helado. Traemos las partes de la carita del unicornio. Ok. Y vamos primero a explicarle a nuestro hijo cómo lo vamos a realizar. Por ejemplo, esta es la carita del unicornio. Aquí está ya hecha, por ejemplo. Perfecto. Y les vamos a explicar cómo empezar a formarlo. El unicornio, pues, lleva su... Cuerno. Su cuernito aquí de color dorado. Ok. Tenemos las orejitas de color fucsia. Entonces, vamos a explicarlo. De hecho, estamos aquí también enseñándole a los niños lo que es colores, nociones. Por ejemplo, también el unicornio es pequeño. Tenemos un Iron Man mucho más grande. Ah, mira, claro. De esta manera aprendemos nociones, aprendemos colores. Y, bueno, pues, ya la imaginación de tu hija lo decorará como ella la quiera. Con flores, con brillos, como ellos quieran. Bueno, la verdad es que nos llega una pregunta muy, muy buena a través del WhatsApp. Yo me identifico con nuestra amiga o amigo que nos escribió. Ajá. Porque si tenemos varios niños, tenemos dos, tres y están en casa y se comienzan a pelear, Belén. Porque es típico, ¿no? A veces, no, que yo quiero un juguete, no, es que no me da, es que yo quiero... ¿Cómo hacemos para que no se peniten? Ok, bueno, aquí tenemos cuatro niños, ¿verdad? Ok. Como ves, cada uno está haciendo una actividad diferente. Eso es lo ideal, tratar de que cada niño haga algo diferente y puedan entre ellos compartirlo. Mira, yo hice el unicornio, yo hice Iron Man, yo hice un porta-clínex, pero siempre que hagan algo diferente. Y lo más importante, inculcarles a ellos el respeto, entre ellos, él está trabajando su manualidad, tú estás trabajando la tuya y tratar de que exista el respeto. Pero siempre tratando de que cada niño haga una actividad diferente, no iguales. Y darles actividades también. Porque siempre, hasta cuando son iguales, van a empezar. Es que el mismo mojito, ¿ok? Entonces, siempre tratar de inculcarles que aprendan a compartir el respeto entre ellos y que todos los trabajos que ellos hacen, ahí trabajamos el autoestima. Y explicándoles que todos los trabajos que ellos hacen son hermosos, siempre, aplaudiéndolos, un abrazo, una sonrisa. Claro, y darles las actividades, precisamente por eso les trajimos opciones, porque si no los niños se aburren y entonces se hace un bravo. Pero, ¿sabes qué es algo muy importante también? Aparte de las manualidades, de salir al parque, de pasar en familia. Esperen, por favor, aquí María Emilia está mostrando su hermoso unicornio. ¡Guau, qué hermoso es el unicornio! ¡Qué lindo! ¿Te gusta? Sí, le ponemos un nombre. ¿Qué nombre le vas a poner? No está bien, qué divina María Emilia, súper tierna. También les damos un consejo a los papitos en casa que, aparte de las manualidades, de las salidas en paseo en familia, podemos también darles a los niños responsabilidades en casa. Como arreglar su camita, como poner la mesa para la cena, para el almuerzo. Arreglar los juguetes. Arreglar sus juguetes y de hecho esto los ayuda a ser mucho más independientes y a poder crecer con la personalidad mucho más formada. Claro Belén, bueno los niños que nos acompañan, ay perdón Marín, yo ya tiré uno Los niños que nos acompañan tienen de 4 a 5 años aproximadamente De aproximadamente 4 a 5 años Tú nos has dicho que lo que primero hay que explicarles es la actividad El patrón, ajá, cómo hay que hacerlo, cómo hay que realizarlo Y luego siempre necesitan como un apoyo o los podemos dejar solitos luego que ya la desarrollen una vez que la han entendido Al principio podemos darle apoyo, pero lo ideal a esta edad, claro está, es que ellos lo realicen solos Siempre y cuando la supervisión, no pistolas calientes, hay que utilizar gomas frías Exacto, eso es súper importante, que no sea peligroso Y no tampoco utilizar instrumentos que sean muy chiquititos también Porque igual a pesar de su edad tienen curiosidad y pueden causar algún accidente Entonces a esta edad sí es importante que tengan a alguien que los esté observando Supervisión, correcto Después les explicamos la actividad, pero sí hay que estarlos observando Correcto, sí Por decirle a mamá, no sé, se va a hacer sus actividades, quizás el almuerzo, quizás a hacer algo Quizás está cocidando, sí Y luego otra vez regresa a observar O si piensa que esta actividad tal vez puede correr algún riesgo, podemos dejarlo pintando con témpera Ah, también Con rayones, jugando con plastilina, pero siempre una actividad en casa Y dándoles responsabilidades en casa también para ellos Sí, esta semana ya se acaba Ya sí, estamos próximos de sacar Es súper, súper importante darles actividades Y lo que Belén nos ha contado, pues me parece maravilloso Ya saben, pueden hacer esto con Fomix, súper fácil O pueden también hacer los títeres como el de María Emilia Como el de nuestros pequeños preciosos que nos han enseñado Pueden seguir en Instagram a Jardín Guardería Pasitos Arroba Jardín Guardería Pasitos Está en pantalla para que sepan mucho más de ellos Y entonces nos despedimos Vamos a mostrar nuestros títeres A ver, muestran los títeres Chao Y nos vamos con ellos a una poste comercial Pero ya regresamos, no se vayan La vaca Lola, la vaca Lola